El Amariba En estas regiones de la selva tropical, cercana al mar pacífico, las gentes conservan todavía melodías y ritmos que han pasado de una generación a otra. No todos ellos son músicos, pero han existido personas que se han dedicado a este oficio como especialistas. Aparte de la música y la danza, estas gentes conservadas no se han creado figuras originales y a través de los libros han vengo creando maneras de adaptarse a la vida y a estos libros. Viven desde aquellos cultivos de la pesca alimentaria y de la minería de hoy. El Amariba 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 El Amarİ El Amariba El Amariba El Amariba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.